este es el mensaje de la periodista y directora de semana vicky dávila el día 4 de noviembre de 2023 a las 10 de la mañana han pasado ocho días desde que frente de guerra del ln secuestro en medio del proceso de paz con el gobierno petro de manera infame a los padres de nuestro querido luis díaz jugador de liverpool y de la selección la mamá quedó libre horas después del hecho pero su esposo sigue en el secuestro desde entonces y aunque se sabía que era el ln el gobierno tardó varios días en reconocer que el grupo criminal se había llevado a mané y lo tenía en su poder incluso el ln dijo que no sabía que lo tenían una mentira imposible de creer porque en la mesa de diálogo hay un negociador que pertenece al sanguinario frente que cometió el secuestro desde entonces y mientras luis díaz y su familia viven un tormento hemos visto de todo una operación de rescate envolvente en la guajira y la zona de frontera se dijo que el padre de luis díaz estaba ya en venezuela un gobierno que sólo hasta el viernes se atrevió a afirmar que el responsable de la vía del secuestrado es el ln y se escuchó hasta un insensato expresidente que dijo que el ln tuvo coraje por aceptar que tenía en su poder al secuestrado otros le dan las gracias a los criminales estas han sido largas horas y días de silencio un comunicado de los secuestradores con fecha del 2 de noviembre anunció el inicio del proceso liberación pero hasta ahora el país el mundo siguen esperando mientras tanto la mesa de diálogo con los secuestradores con el gobierno petro sigue intacta y en el mundo colombia sigue siendo noticia por el horror y la infamia lucho fuerza esperamos que falte poco para que vuelvas a abrazar a tu papá y así acabe la pesadilla